¿Está buscando su carro preferido? Hoy es su día de suerte. Con 50.919 millas, este Chevrolet Malibu 2013 en Gray, equipado con transmisión automática, puede ser tuyo. Llama a Cardinal EGMC directamente al 877-957-1493. Pide más información y haz tu cita para venir a verlo hoy. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!